Lo que falta ya es que la Suprema Corte de Justicia ya lo declare inconstitucional para que entonces todo mundo en Baja California tenga certidumbre y se deje de estar especulando en un gobierno que claramente es de dos años. Nosotros lo dijimos desde un principio, es una elección por dos años, así se emitió la convocatoria, así estaba la reforma constitucional, quisieron ampliar el periodo de forma ilegal y finalmente el tiempo nos da la razón a Acción Nacional. ¿Ustedes han sido requeridos por parte de alguien de la Suprema Corte para hablar precisamente sobre este tema y que visiten a Ilegal? Nosotros ya fuimos a visitar al ministro Franco, que será el ministro ponente respecto de la ley Bonilla y poco a poco iremos visitando a los demás ministros de la Suprema Corte de Justicia para darles nuestros argumentos, nuestras razones jurídicas de por qué es inconstitucional la ley Bonilla. Marco, preguntarte sobre la reducción a los partidos. ¿Ustedes acompañan en esa reducción? ¿Qué va a pasar? Hemos dicho con mucha claridad... Hemos dicho con mucha claridad...